Estimados estudiosos, muy buen día para todos. Bienvenidos a este encuentro sincrónico de inducción al aula de dibujo electromecánico industrial. Mi nombre es César Cárdenas, soy ingeniero mecánico, magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional y estaré a cargo del aula de dibujo electromecánico industrial. En este primer encuentro sincrónico, simplemente vamos a mirar, básicamente ya ustedes están todos familiarizados, pero básicamente vamos a hacer una pequeña inducción al aula, revisando los contenidos y las evaluaciones que tiene esta asignatura y que ustedes estarán realizando durante el desarrollo de la misma. Entonces, como ya todos ustedes han tenido, gran mayoría, por lo menos de ustedes, creo que han tenido ya la oportunidad de interactuar en esta plataforma de Canvas, pues aquí en la página de inicios, me encuentro aquí en la página de inicios con vista de docente, pues se encuentran una pequeña introducción al aula de, o a la temática como tal, pues de dibujo electromecánico industrial, ¿cierto? Es una asignatura pues bastante interesante y pues que les va a servir mucho a todos los que quieran, de pronto ya cuando pasen sus ciclos propedéuticos y demás, llegar a la parte profesional y enfocarse por la parte de diseño de máquinas o cosas de, o asignaturas o temáticas de ese estilo y pues esto les va a servir como base para la misma. Entonces, aquí en la parte ya de los módulos, ingresé aquí a la parte de módulos donde vamos a encontrar por los módulos de la asignatura, cuáles son los módulos, ya vamos a ir por cada, un poco más en detalle, por cada uno de los mismos. Entonces, tenemos los módulos, pero inicialmente pues hay un módulito, un pequeño módulito ya con más perspectiva institucional, que es un curso de inducción a Canvas, pero los que ya aquí está una opción de cómo navegar en Canvas, pueden explorar cada uno de esos links, se van a encontrar unos videos, que es un link de Vimeo, en los que los lleva a unos tutoriales de cómo se hace cada uno de estos procedimientos, cuando vayan a entregar tareas, participar en foros, cargar archivos, utilizar la herramienta de correo electrónico y demás por la plataforma, pues ahí les explican cómo se hace, pues realmente es un manejo que no es tan complicado, realmente sencillo. Y bueno, aquí tienen también en el foro de presentación y socialización los datos de contacto, ¿cierto? Aquí está mi perfil profesional y mis datos de contacto que les recomiendo que inicialmente siempre sean por el correo institucional, que es donde les puedo responder con más rapidez y mayor facilidad, pues hay un número de extensión en la 1187, donde me encuentro yo en la Vicerrectoría de Investigaciones, en la CED Bogotá, pero normalmente hay uno o dos días que estoy en CED virtual en Cajicá y pues ahí no me van a encontrar en esta extensión, en la 1187, pero sí tuve el tiempo en el correo institucional por la plataforma, ¿cierto? Que es el contacto por el cual les puedo responder con mayor rapidez cualquier inquieto que ustedes tengan y que todas son bienvenidas, por supuesto. Entonces, pues ahí están mis datos de contacto, unos tutoriales sesionales aquí en Canvas y pues una norma SAPA, pues para que las tengan en cuenta, que se refiere básicamente a esas opciones o mejor las normas, ¿cierto?, de presentación de trabajos. Aquí las van a encontrar en este documento PDF anexo, ¿cierto? Esta información pueden encontrar incluso adicionalmente en algún buscador en Internet, en Google, pues pueden encontrar mucho más información sobre normas de presentación, que espero que las tengan en cuenta, ¿no?, de hacer citas y demás. Ya, bien, entrando un poco más en materia, hay una primera actividad diagnóstica, ¿cierto? Un foro de actividad diagnóstica, pues esto está para el 5 de noviembre, la cual ya pues arrancó, pero pues cualquier inquietud que ustedes tengan, pues yo les puedo ampliar la fecha a los que soliciten pues apertura o mejor una ampliación de plazo para presentar esa foro de actividad diagnóstica. Ahí tenemos pues dos módulos, ¿cierto? El primer módulo tenemos dibujo técnico y acá pues obviamente tienen que explorar y los invito pues a que exploren tanto las temáticas aquí en este documento PDF y los materiales complementarios, las opciones de material complementario que lo van a necesitar para poder realizar las actividades pues que están aquí planteadas. Tenemos primero pues una, se me olvidaba un pequeño detalle importante, ya está pues actualizando también lo que es el cronograma de actividades con todas las fechas de entrega, ¿cierto?, y los plazos, pues las fechas de entrega de cada una de las actividades y de la presentación de evaluaciones como tal, ¿cierto? Entonces aquí está, lo pueden explorar y ya están pues las fechas establecidas para cada una de esas actividades de entrega y como les digo, de evaluaciones. Actividad 1, tarea, trazos y líneas, pues los invito, pues obviamente ustedes ya como han explorado, pues entran acá, aquí les dan cada una de esas actividades, pues les darán las competencias que van a desarrollar, qué debe hacer y qué debe entregar, ¿cierto? qué debe entregar. Ahí está pues muy claro lo que deben hacer, lo que deben entregar, ¿cierto? Apóyense también, pues como les digo, en la parte de cualquier en que tú, pues me la comuniquen por supuesto, pero también apóyense mucho en el material complementario e incluso pues en la investigación que ustedes hagan por aparte o exploración o consulta de documentación o incluso tutoriales de AutoCAD en Internet y demás o de dibujo técnico como tal, pues es bienvenida, por supuesto, esto es muy válido para que ustedes, de hecho que les, lo importante mejor es que les sirva para el desarrollo de su actividad. Aquí está la actividad número dos, dibujo y sistema de proyección de vista, ¿cierto? Un sistema americano, un sistema europeo, pues ahí ustedes pueden consultar toda, incluso estas palabras claves les da acceso. Ah, bueno, aquí tienen, entonces, por eso estoy en otro navegador, pero pueden entrar a esta parte de, a estas palabras claves donde van a encontrar el material de apoyo, como les digo, pues solamente en Internet pueden encontrar información, por ejemplo, para esa, actividad, desarrollar esa actividad de la parte de sistemas de proyección de vistas. Hay dos videoclases en cada módulo, una clase acá y, ah, no, es una sola clase que me cubre todas las dos temáticas, pero adicionalmente vamos a estar haciendo, realizando aquí los dos módulos, vamos a realizar otras dos videoclases, una por cada módulo, con información realmente complementaria, como una especie de información adicional, de refuerzo para, luego con el propósito, mejor de que les sirva para el desarrollo de sus actividades. Introducción a AutoCAD, cierto, los que no lo tengan, pues los invito a que exploren la página de Autodesk, Autodesk, déjame ver si aquí puedo ingresar, para que ustedes la puedan ver, creo que hay una opción, les invito a que las exploren, para que, aquí nos dice Autodesk Student, y creo que hay una opción de descarga de AutoCAD, como ven acá, una carga, pero no una descarga, quiero decir, de software, y de pronto, ahora te los invito a que exploren por aquí, para que puedan descargar quizá, un AutoCAD, de pronto, de alguna versión de prueba, de algunos días, no sé, tendrían que, no estoy seguro, ahorita en este momento, si hay opción de prueba, o si pueden descargarla como tal, y mantenerla en sus equipos, pero les invito a que lo exploren, ¿para qué les va a servir? Pues obviamente para el desarrollo de esta actividad segunda, incluso aquí hay unos videos cortos de introducción a AutoCAD, y demás, entonces pues los invito para que, pues algunos que hayan tenido, en otras oportunidades, cuando he tenido la posibilidad de acompañar a otros de sus compañeros, en este curso, como docente, pues han tenido problemas con la instalación del AutoCAD, y demás, pero pues, como les digo, exploren esa posibilidad, esa opción, esta página de autodesk.com, aquí nos aparece autodesk.com, si es correcto, Free Student Software Downloads, ¿cierto? Que lo que nos está diciendo es decir, es descarga de software libre como estudiante, y pues eso les va a servir para el desarrollo de sus actividades, y hay un, finalmente, este es un módulo opcional, es opcional, ojo con esto, con esto pues, esto es opcional, de retroalimentación, en donde hay modelado de vistas perspectivas, convenciones de línea, esto es, cuando se hacen en sketching, que son como dibujos oblicos, proyecciones isométricas, perspectiva isométrica, etcétera, entonces pues, esto es opcional, los que lo quieran desarrollar, es opcional, como les digo, pues lo pueden realizar, ¿no? Entonces hay una presentación de PowerPoint, y aquí pues hay un manual, un manualcito de alguna actividad, alguna tarea, cierto, pero es opcional, es opcional, un módulo de refuerzo adicional, y pues tenemos, en el módulo acá, dos evaluaciones, en el módulo 2, donde ustedes, pues ustedes mismos, ya los que han tenido oportunidad, de presentarla, pues aquí hay unas evaluaciones, que vamos a tratar, o se van a nutrir, o que se van a alimentar, un poco más, con el banco de preguntas, como tal, y lo estaría actualizando, o incluso, adicionándole, va a adicionar más preguntas, actualizándolo, cierto, para, los que pues, ya han tenido la posibilidad de interactuar, aquí en esta plataforma de Canvas, y desarrollando este tipo de evaluaciones, en otras asignaturas, pues saben, pues la plataforma como tal, cuando ustedes vayan a desarrollar su actividad, pues van a encontrar, o mejor, el banco de preguntas, o la plataforma como tal, la aleatoriamente escogerá, varias preguntas, cierto, de un banco de preguntas, y las escoger aleatoriamente, para que ustedes puedan resolver su actividad, o su evaluación, en este caso, entonces, pues ese banco de preguntas, pues lo estaremos ampliando, lo estaré ampliando, lo estaré actualizando, entonces tenemos, trazos y líneas, la primera actividad, en el módulo 1, dibujo de sistemas de proyección de vistas, cierto, en la parte del sistema europeo, cómo se dibujan las vistas del sistema europeo, y el sistema, o cómo la posición, mejor, de vistas del sistema europeo, del sistema americano, ahí les van a explicar, incluso, pues ahí hay un material complementario, y demás, y pues pueden consultar, el otro, incluso otros, recursos del internet, que ustedes, a los que ustedes puedan requerir, cierto, o recurrir, mejor, y es totalmente válido, y en la actividad, pues tenemos la tarea, o el manejo básico de Autocam, en el cual, pues los invito a que exploren la página, que les acabo de referenciar, y sus 12 evaluaciones finales, más el módulo de retroalimentación, que como reitero, reitero, es totalmente opcional, bien, y además, pues ustedes ya los que han explorado, yo tengo aquí la vista de docente, cierto, y pueden explorar también la parte acá, de la biblioteca de medio virtual, para buscar información adicional, aquí está el buscador, cierto, y el acceso a ciertas bases de datos, los recursos electrónicos, referencia electrónica, es bien, esa es básicamente, pues, a grosso modo, pues, las actividades del aula, que se componen de una parte básica, de trazos, líneas, y proyección de vistas, para después ya dar un poco el salto, hacia la parte básica de Autocad, en 2D, cierto, como lo muestra acá, que es una proyección en 2D, aquí vamos a manejar, pues no está en el alcance del curso, ya a través del 3D, pero sí, en la parte 2D con el Autocad, y pues, hay tutoriales bastante, bastante amplios, y bastante nutridos en internet, pues, me refiero a bastante información, que les pueda servir, y videos, para que ustedes puedan hacer adicionalmente, las videoclases, pues, que vamos a realizar una por cada módulo, entonces, cualquier inquietud que tengan, por favor, pues, me comunican, ya el aula, con mucho gusto las estaré respondiendo, por el correo institucional, o el correo de la plataforma, cierto, el aula ya está publicada, cierto, y pues, está totalmente toda la información, y las actividades, y evaluaciones disponibles, muchas gracias por su atención, y para todos, un buen día, nos estaremos reencontrando, en las videoclases, muchas gracias, por su atención.